La grave crisis económica que comenzó en el año 2008 adquiere nuevos y preocupantes contornos. La elección de las políticas fiscales ortodoxas ha ido empeorando la recesión en las economías desarrolladas con repercusiones para los países emergentes. Es urgente construir un pacto global para la reanudación mundial coordinada con el crecimiento económico con el fin de evitar la desesperación causada por el desempleo y la falta de oportunidades.